Bueno, que chévere, aquí estamos de vuelta, estamos de vuelta a Calofoques Radio. En esta ocasión, Santiago Matías, un caso muy interesante, señores, muy conmovedor, y sobre todo que nos ilumina para que muchos jóvenes puedan dar el paso a crecer. Mira, aquí está el licenciado Eduardo Ramírez. Así es. Ex Limpia Bota, ¿verdad que sí? Sí, una historia bien bonita que dieron a conocer algunos medios de comunicación tradicionales, lo vi en Diario Libre, en donde resume un poquito la historia de este joven valioso que está aquí, de que con una Limpia Bota que la trajo, déjame, muestra la doctora ahí la de Limpia Bota. Le trae su Limpia Bota. Usando esta herramienta de trabajo, una Limpia Bota, él logra hacerse de una profesión. Así es. Quisimos traer esta historia de motivación y superación, ya que mucha gente realmente se queja de todo, básicamente espera que el mundo, que el gobierno, que la vida le resuelva todo, y se pasan la vida así, señores, quejándose, dejando que le pase el tiempo por delante, y al final llegan al mundo sin un propósito. Y vemos como jóvenes valiosos se queman las pestañas, trabajan fuertemente y logran el cometido que es básicamente superarse, intelectualmente, también a nivel espiritual, a nivel humano y económicamente, que ya es una de las partes del proceso de la vida. Mucha gente dice aquí que en el país no vale la pena estudiar, porque los trabajos pagan muy poco, que a veces no se encuentran en los empleos. Pues entonces, mátate y sal de eso, porque entonces es malo con guitarra y es malo con violín. Bienvenido, hermano. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí en el Enfoque Radio Show. Para mí es un placer saludar a esa teleaudiencia que tiene esta plataforma. Y le damos gracias a Dios, porque Él nos dio la fuerza para nosotros poder salir hacia adelante. ¿Qué edad tú tienes, primeramente? Yo tengo 38 años. 38 años. ¿Cuándo te graduaste? Me gradué el miércoles. ¿El miércoles? O sea, el hombre está pininito. Felicidades. Felicidades, mi hermano. ¿Qué se sintió ese miércoles cuando te pasaron ese diploma? ¿Cómo te sentiste? Me sentí como el hombre más feliz de este planeta. Porque yo anhelaba terminar mi carrera. Sí. Y eso era un sueño que yo tenía. Y también cuando coloqué la foto en las redes sociales, yo esperé que la rectora, porque era por Zoom la graduación, no tomara el juramento a todos. Sí. Y después ahí mismo inmediatamente subí la foto. No esperaba este éxito tan rotundo que ha tenido esta foto y por donde quiera que ha ido. Pero eso era Dios que me tenía ese regalo a mí. ¿De qué te graduaste? Una licenciatura en comunicación social, mención periodismo. ¿Por qué escoge esta profesión? Bueno, porque desde pequeño yo escuchaba por la radio y veía por la televisión a los narradores Mendy López, Radame González, Papi Pimentel, Johnny Trujillo y Johnny Naranjo. Y todo eso de la cadena de la calidad. Y a mi papá le gustaba mucho ver la pelota y a mí me encantaba. Yo dije que cuando yo ya ingresara a la universidad, mi sueño sería ser un cronista deportivo. Y me graduaría de comunicación, estudiarla, porque me encanta la crónica deportiva y también me encanta servirle a las personas como comunicador, como periodista, los temas que atraviesa la población, ayudar, contribuir en esta sociedad. ¿Cuántos años duraste estudiando? Yo duré alrededor, me tomó algunos 15 años. ¿15 años en la carrera? La carrera. Pero con pausa, ¿tuviste en algún momento? Sí, sí, tuve que retirarme en algún momento por la condición económica y también que mi papá en el 2008 le dio un derrame cerebral y él me ayudaba desde allá porque era un agricultor y me ayudaba desde el campo. Y yo aquí en la capital estudiando y cuando le pasó ese caso ya ahí mi carrera fue menguando un poco y anterior también porque era con dificultades. O sea que al principio cuando comenzaste a estudiar no usaban, no tenían la limpia bota. Sí, yo hice el bachiller, yo hice séptimo y octavo y el bachiller completo con mi limpiabota. Yo duré 10 años limpiando zapatos. ¿Cómo llegaste a la limpiabota? ¿Cómo se te ocurrió coger una limpiabota y salir para la calle? ¿Quién te aconsejó? Si fue que la necesidad te llevó a eso, ¿cómo fue? Bueno, la situación precaria en que nosotros vivíamos nos llevó a eso porque mi papá tenía bastante tierra por el ciclón David y le acabó con la tierra y el ciclón York terminó de llevarle todo. Entonces, yo cuando ingresé aquí a Santo Domingo a la edad de 13 años, yo comencé a limpiar zapatos en la 30 de marzo en Codetel. Mira, luego de tanto tiempo, por ejemplo, porque yo acabo de decir que eran 15 años tomaste para graduarte, ¿en algún momento sentiste que no iba a lograrlo por el tiempo que tomaste para graduarte? Sí, me llegaron desencantos y me puse en una ocasión que ya no quería volver a la universidad porque no tenía dinero y se gastaba mucho. Habían días que tenía un proceso que iba a la universidad y duraba el día entero tomando clases y me iba con un solo pasaje de ir para ir a la universidad y después tenía que retornar a mi casa. ¿Dónde fue que estudiaste? ¿En cuál universidad? En la UAS. En la UAS. Como limpiabotas, ¿qué promedio de dinero tú ganabas al día? Bueno, yo, mi ingreso eran de 400, algunas veces 500 y 600, pero era porque esas personas, los ingenieros de la 30 de marzo me ayudaban. Que ya te veían, te veían con esa decisión, con esa motivación de tomar ese dinero que ganabas como limpiabotas para graduarte. De hecho, yo... Te había regado la información en el entorno. No, y yo de ahí, cuando terminaba, yo la guardaba ahí mismo porque ese era mi sitio donde yo limpiaba. ¿A dónde era exactamente? En la 30 de marzo, en la oficina de Codetela, afuera. Oficina de Codetela, un abrazo a todos. Dios lo bendiga mucho por tocar a este muchacho y ayudarlo. ¿Cuántas horas entonces al día tú trabajabas? Yo trabajaba entre 5, 6 horas, algunas veces 4, porque tú sabes que la universidad, la UAS, en los primeros semestres variaba la hora de clase. Ok, ok. Y de ahí, ¿cómo tú hacías la tarea que te ponían entonces las clases? Yo nací en la noche en mi casa, alguna vez pasé mucho trabajo. ¿Y dónde vivías o vives tú? Yo vivía en la Teniente Amado García, número 65, parte de atrás, por el sector mejoramiento social, cerca de los guajos, yupita y los pinos. ¿Con quién tú vivías o vives? Yo vivía, en ese entonces, yo vivía con mi hermana Silvia Ramírez y Rosalía, y mi padre vivía en el campo, y él me mandaba de allá las ayudas. ¿Y está vivo tu padre? No, mi padre murió en el 2018. Wow, qué pena, que no pudo vivir este momento. Pero sé que en el cielo, él está disfrutando esto. Me imagino que le dedicaste parte, ¿no? No, ese título se lo dediqué a él y a mi madre también, que murió en el 2001 también, que eso fue otro golpe que tuve cuando estaba estudiando. Ok. 38 años. ¿Has tenido algún contacto de algún medio de comunicación que quiere contratar tus servicios? Yo sé que estamos en un momento de pandemia, en donde ha bajado la nómina, la plantilla, muchas empresas. Pero casos como el tuyo, que se vuelven virales, que tocan mucho a personas, ¿no? ¿Ha habido algún acercamiento? Sí. Francisco Villanueva, del periódico digital Prensa Extrema, me hizo los contactos con Salvador Holguín, el empresario Salvador Holguín, que se interesó cuando me vio, le impactó, me llamó, y el sábado estuve reunido con él y él me abrió las puertas ya esta noche. De hecho, esta noche incursionó en el programa, en un programa a las 11 de la noche. Ok. Yo sé que, bueno, ya tú te graduaste y eso, pero ahora mismo, ¿a qué tú te dedicas? ¿Tú sigues limpiando zapatos? No, no, ahora mismo yo conseguí un empleo en el año 2013 en el Hospital Luis Eduardo Aibar, y de ahí, como lo comenzaron a demoler en el 2014, me trasladaron a la maternidad a la Alta Gracia, y ahí me desempeño como digitador en la tarde. Ah, tú estás en la tarde ya trabajando como digitador. Sí. Tus metas, ¿cuáles son realmente como profesional ahora mismo? Bueno, mis metas son tener mi propio canal de YouTube, con mi programa, como he soñado, como cronista deportivo, tener mi proyecto, y salir hacia adelante y hacer un nombre en esta sociedad para poder echar palabra a mi familia. Ok, vamos a una cosa. Qué lástima que no pude a tiempo ver eso. Yo tengo una cámara Canon allá. Yo creo que tú sabes cuál es la cámara Canon. Me vas a dar tu contacto, te voy a regalar una cámara para que haga tu canal de YouTube. Ok, esa cámara es tuyo. Yo una cámara que tengo allá, y hay un micrófono también que le va a servir para eso. ¿Tú tienes esposa? ¿Tienes hijo? Tengo mi esposa, Lourdes María Corporández Ramírez. Nos casamos en el año 2014. ¿Y Lourdes estuvo ahí siempre? ¿Tienes hijo? Todavía no tenemos hijos. En todos esos momentos de precariedad siempre tuvo ahí. Sí, Lourdes fue la que me, de hecho, ella, cuando yo ya estaba decepcionado, que no quería seguir estudiando, ella siempre me atacaba, me motivaba, y un compañero de la universidad que se llamaba Arturo Morillo, que también se graduó, y pasamos muchas luchas allá en la UAS, ese también estaba encima de mí siempre, también le agradezco mucho eso, que siempre me motivó. Oh, qué bueno. No tienes preguntas, Sandy. No, interesante. Ve hablando con él, que yo creo que las cámaras las tengo en la UAS, déjame buscar. Mira, muy interesante, y sobre todo, ¿ha habido cercanía con otros compañeros tuyos, también graduados, recién graduados? Sí, sí. De hecho, me han escrito por las redes, y me han invitado, y me han propuesto, pero todavía no hemos llegado a ninguna... ¿La especialidad, entonces, de los deportes? ¿A quién es especializarte? Yo sé mucho de béisbol, y también de básquetbol, porque desde chiquito yo he seguido la pelota, y también sé de política, de temas sociales, porque siempre me mantengo estudiando. Pero tienes que definirte en una línea, creo, para empezar, ¿no? Sí, sí, no, lo que pasa es que ahora mismo tengo que proyectarme en la oportunidad que me brinden, y después, entonces, ya viviremos. ¿En qué momento tú te diste cuenta que la foto se había hecho viral? El periódico Prensa Extrema, Francisco Villanueva, fue el primero que comenzó a hacer la viral, después el licenciado Ramón Núñez y Del Moro, que trabaja en el Canal 51, un amigo nuestro de la universidad también, él se la compartió a Nemén Nader, y Nemén, como tiene 6 mil seguidores, a 6 mil personas, se la compartió, y eso comenzó a transitar, entonces también Malón, en su plataforma, le llegó la foto, y comenzó a hablar, un sinnúmero de, y todos los amigos míos comenzaron a compartirlo en Instagram y en todas las redes. ¿Tienes tú de corazón algún mensaje a jóvenes? Te voy a explicar por qué te hago esta pregunta. Porque yo veo mucha gente en semáforo pidiendo, con sus dos brazos y sus dos piernas, y sin embargo tú te viste sin trabajo, te viste en una situación precaria y cogiste una limpia bota. Querías estudiar y a pesar de que la cosa estaba difícil, estudiaste como se podía y hacía la clase como se podía. Estos jóvenes que están en la calle, que no quieren trabajar, siempre ven la cosa difícil, un mensaje para ellos. Bueno, que no hay necesidad de estar saliendo a pedir, ni nada de eso. De hecho, a mí, los amigos míos de la universidad, los compañeros que iniciamos en el 2005, cuando se enteraron después, ahora reciente, me estaban peleando, y cuando me veían que me iba a pie, yo salí alguna vez a las 9 de la noche de la UAS, a pie para mi casa, y nunca le pedía, a los amigos míos de verdad, sí, y nunca le llegué a pedir un pasaje, y ellos me peleaban por eso. Porque no, mi papá me dio una costumbre y me trazó esa línea, yo no le pedía a nadie, yo salí ahí. Tú salías de la UAS a las 9 de la noche a pie, ¿hasta dónde? Hasta el sector mejoramiento social. Hasta el mejoramiento social, estamos hablando de Bameso. Sí, por ahí. Después de Villa Consuelo. Ajá. Tú tienes que pasar a UAS, llegar a Gómez, Gómez para abajo. Yo subía por la Gómez y pasaba por la maternidad para cortar el camino, y seguía por ahí, hasta por la México, y atravesaba impuestos internos por esa zona. Dios mío. Una travesía, doctor. Dios mío. Solo se puede hacer eso, ¿sabes? Cuando tienes la intención de crecer y no estar todo lo mismo. Mira, en ningún momento negativo de peligro en esos días como limpiabotas, ya en la 30 de marzo. Todo fue chévere, había un ambiente bonito. No, todo siempre me trataron bien, el ingeniero César Linares, Pedro J. Miese, Tony Ubaldo, y una dulcera que ya vendía dulce y todos los días me llevaba la comida, y un frutero que había ahí que siempre me brindaba jugo, batida y todo eso. Lo tenía todo grande. Lo mejor de los dominicanos. Lo mejor de los dominicanos. Lo mejor de los dominicanos. Wow. Tú todo el tiempo tuviste fijo ahí, en ese entorno ahí. Sí. ¿Qué tiempo? ¿Cuántos años? ¿Cómo que te movías? Diez años duré ahí. Diez años fijo ahí. En lo primero, cuando comencé, sí. ¿Te movías? Con un primo mío comenzaba, y él después me enseñó ese lugar, y como él iba ahí, me quedé ahí fijo. Una cosa, piensa seguir estudiando, hacer maestrías, entre otras preparaciones. Uno nunca termina de preparar. Sí, de hecho, tengo en planes hacer una maestría y también hacer una licenciatura en Derecho. En Derecho. Ajá. ¿Quiere ser abogado también el hombre? El hombre no para. El hombre no para. Así es. Entonces, el canal de YouTube tuyo, ¿ya lo abriste? Lo tengo como el nombre mío personal, licenciado Eduard Ramírez. Después, cuando yo pague los derechos, que yo los registre, entonces le voy a cambiar el nombre y le voy a poner el nombre del proyecto que yo tengo en mente. No lo digas, que de una vez hacen 38 cuentas con ese nombre del proyecto. La idea, entonces, es un proyecto deportivo, que tú hagas opiniones deportivas y hagas entrevistas también, cosas así. Sí. Bueno, hay que hablar con los peloteros, doctor. Sí, yo tengo los cuantos. De una vez, cómo se entrevista a él. Y los basquebolistas. Mandé a buscar la cámara. Gracias, Dios está ahí abajo. Te la van a entregar en un rato. Y nada, contá con nosotros. Va a necesitar luces. JR, la nota no hay luces. Para ayudarle con luces. ¿Qué más van a necesitar? Proyectalo, apoyalo y proyectalo. ¿Tienes computadora para editar ahí eso? No, yo no tengo. De hecho, quería comprar una laptop y no he podido, porque estoy haciendo un curso en Infotec de Social Media, que dura un año. No para, no para. Y ya las clases comenzaron en ese fin de semana. Y no he podido ingresar. Bueno, pues, estamos la laptop para el viernes, entonces. Bien, el viernes. Apera el viernes. Estamos entregando el viernes, entonces. ¿A la tarde o en la mañana? Sí, está de esta hora. A la misma laptop. A la misma hora. Ah, ok. Sí, nosotros te entregamos ese día luces. La cámara. Vamos a entregar tu cámara. Un tripod, ¿no? Un tripod. ¿Tienes tripod de la cámara, no? Sí, sí, yo tengo uno ya, sí. De verdad. Porque las luces son importantes, te vea bien. Sí. ¿Qué más le puedes conseguir a él, hermano? Padre memoria. No, la mía tiene memoria también. Unos enjecitos, unos enjecitos para... ¿Tienes el micrófono en la cámara? Tiene uno de los que van aquí. Ah, no, pues ya tú estás seteado. Y la laptop, pues déjamelo a la laptop y la luz. Mentira, mentira. Cuenta con eso. Ya tú vas a estar malo a fin de semana. Está bien, gracias. Y pero de corazón, ve al mando callado el nombre del proyecto del canal de YouTube para que lo tenga, para que arranque de una vez. Está bien. Porque ya que tú vas a estar malo con todos tus memorias que comprarle. ¿Tiene memoria la cámara, no? Sí, tiene una memoria. Tiene dos memorias, yo lo compré. Ah, bueno, pues tiene dos memorias. Tú, tu espacio ahí en tu casa, busca un espacio que se vea decente, tú lo pintas de blanco, algo atrás, una vaina, y dale para allá. Y tú nos manda el enlace para nosotros ayudar a compartir el contenido y meterte el watch time que necesita para la monetización, los suscriptores. Yo sé que mucha gente bonita se va a unir con esto. Sí, sí, yo voy a hacer contacto. Atención, Jansen Pujols. Voy a hacer contacto con Jansen para que le haga una entrevista y lo vaya introduciendo en lo que es el mundo de la crónica deportiva. Sí, de la crónica deportiva. Una comunidad bien bonita y unida a esa. Sí, sí, muchos crónistas buenos que yo tengo contacto con ellos y les voy a hacer ese contacto. Hermano, gracias por compartir esta historia. Gracias por mostrar que se puede. En estos momentos donde mucha gente se limita, la limitación está aquí, en tu cabeza. Se limitan sin limitaciones. Si tú no tienes ningún tipo de problemas de salud, o te falta una extremidad, o una parte esencial de tu cuerpo, realmente te limita esto. Yo he visto una imagen mucho en las redes que es un caballo atado a una silla plástica y el caballo no se mueve. O sea, es mental. La lucha es interna. Las guerras que uno vive siempre son internas. Gracias por esto, te subí en mi Instagram, compartí tu cuenta de Instagram que te di follow. El único licenciado que sigue, búsquelo en mi Instagram. Bendiciones y nos vemos el viernes con Dios delante. Con Dios delante. Permíteme una palabrita al final. Dale, claro. Hay muchos jóvenes que me están escribiendo que habían dejado los estudios y me están dando la gracia que le ha servido de inspiración. Y yo les solto que sigan estudiando, que se preparen, que todo se puede romper un patrón. Es verdad que algunas veces es difícil cuando tú no tienes recursos, pero cuando tú pones todo en la mano de Dios, como en mi caso. Yo soy cristiano desde los 13 años y puse eso en la mano de Dios y todo el tiempo tenía la fe de que yo iba a terminar. Y gracias le doy a Dios que me dio la oportunidad de terminar. Y creo que ha sido de ejemplo a muchos jóvenes que hoy en día ya han retomado su carrera y me han estado escribiendo. Y le doy gracias a ustedes por invitarme en esta tarde. Esto para mí es un ensueño lo que yo estoy viviendo. Un aplauso para ellos, señores. Este es el principio de muchas cosas buenas que Dios te tiene, mi hermano. Nos vemos el viernes para ponerte la pan para prendida. Este es el Focas Radio Show. Vamos allá. Vamos allá, man.